Estoy relacionando con eso de Aries que has dicho. Yo nunca, cuando vino al astróloga, nos dijo que ascendente éramos y tal. Y yo soy Leo, ascendente Leo, con Luna en Aries. Y creo que igual esa parte intensa, que María siempre me dice que soy una intensa, viene de ahí, pero no intensa, la parte pasional. Para mí la gente intensa, yo siempre digo que yo soy intensa quizás a veces en el mal sentido de la palabra, porque te caigo muy mal porque eres una persona intensa en las distancias cortas. No hablo de vuestra intensidad, Tauro. Yo no hablo así de vuestra intensidad, yo digo que sois personas como muy apasionadas, como que lo dais todo. Fuego. Como que fuego, el 100%. También un poco como que nos gusta independientes, nos gusta perder el tiempo, es como... ¿Sabes? Mira, yo tengo, mi ascendente es Libra, entonces siempre tiendo también a buscar el equilibrio un poco. Sí. Pero yo me reconozco mucho como súper Ariana de... Lo que te decía del libro. Literal. O sea, como impulsiva, yo la primera. Mira, hacemos en plan, ¿cómo se llama esto de cuando te reúnes con amigas? En plan, no hagas esto al lado, no hagas esto al lado al día siguiente. Y yo, vale, chicas. Y al día siguiente digo, chicas, ya. En plan, no escribas, no escribas. A los dos minutos, pantallazo, le he escrito. Y luego mi madre ya lo sabe, porque le dices, ¿pero por qué has escrito esto? Porque te han nacido. Porque me han nacido. Es que soy así, es que no puedo evitarlo. Es que tampoco quiero fingir que soy una persona. En plan, todos los demás me están aconsejando según sus vivencias, según lo que son ellos. Pero es que yo no soy así. Que me puedo equivocar. Soy la primera en pedir perdón. No tengo ningún problema en pedir perdón. Eso es verdad. Pero si lo sientes, no te lo puedes... No lo puedo. Es que no me come por dentro y acabo explotando. No, no, no. Que no eres una persona que igual quiera quedar bien con todo el mundo. Bueno, que no por nada, pero que esto puede pasar. Sino que tú vas como con tu verdad y como que, oye, a quererme así. Sí. Que está muy bien. Sí. Es que... ¿Tú te mueves mucho por toda esta parte de la astrología? O sea, porque entiendo que te gusta, pero... Me gusta, se me escapan muchas cosas porque tengo mala memoria. Entonces eso me perjudica. A ver, a ver. A veces. Pero es verdad que en momentos así puntuales, en los que he estado más en crisis o como en mi mente más perdida, yo tengo a un astróloga de confianza que es como mis salvavidas y de repente, ¿qué está pasando en los astros? Te cuéntame. Me traigo en el mundo. Como a ver si tienen algo de sentido lo que está pasando con lo que luego me pasa en mi vida. Y luego, es verdad que muchas veces encuentras conexiones y encuentras que tiene sentido, que a veces me parece como surrealista de, ¿qué me vas a contar? En plan, no te creo. Pero luego hay un punto que conecto. Sí. Que a lo mejor es absurdo y desde fuera dices, mira, esta que cree en esto. Ok, pues es absurdo y creo en esto, pero me tranquiliza. Igual que hay gente que es creyente, yo no soy creyente. Y lo he dicho abiertamente y no pasa nada. Envidio a la gente que cree. Pero una pregunta. ¿Por qué no eres creyente? ¿Nunca lo has sido? ¿No lo eres hoy? ¿Has tenido alguna crisis? Nunca lo he sido. He ido siempre a un colegio de monjas y religioso, pero como tampoco éramos muy practicantes en casa, como no ha sido algo como que supongo que he vivido desde pequeña en casa y mi entorno tampoco mayoritariamente. Entonces sí que tengo amigas que sí, pero mayoritariamente no, pues eso yo creo que te hace como tener tu camino. Pero aún así, siempre he dicho que envidio a la gente que es capaz de creer y tener una fe de agarrarse a algo en los momentos difíciles. Porque a mí muchas veces me falta eso de, vale, necesito como saber que todo va a estar bien. Este me alucina que lo digas, perdón, Rodi, tú algo. No, 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 que iba a decir que a mí me pasa lo mismo. Yo sí que es verdad que me he crecido en una familia católica además, pero que ahora ya lo comenté, que estoy un poco distanciada de todo este mundo. Pero envidio mucho también, pero por esa parte de los momentos malos, que es verdad que por una parte pienso, creo que es una forma de escapar un poco de la realidad, pero ojalá tuviese esa forma de escapar de la realidad. Como de quitarte responsabilidades incluso. Y una cosa, entonces, por ejemplo, si tú no crees, como yo digo, por ejemplo, Dios, que esto pase, ¿tú qué dices? Mundo, que esto pase. No, a mí me sale, a mí me sale, que sea lo que Dios quiera, a mí me sale a veces, ¿vale? Pero el como el destino, por ejemplo, sí que creo en el destino. Sí que creo que hay cosas que tienen que pasar. ¿Crees que hay algo superior? Creo que es cuestión de energías. Ah, vale. Y también por eso me voy más a la astrología y a los astros. ¿Porque buscas respuestas? Sí. Para la venta de tus preguntas y para que tú eres así, aquí incansable, buscando... No, y yo creo que ya lo hemos hablado, el ser humano sí o sí busca... Sí. Te tranquilizas un poco. Es como nuestra naturaleza, porque tienes a alguien que te está diciendo todo, va a estar bien. Sí, pero es verdad que es envidia cuando hay desafío. Veo situaciones de gente que a lo mejor ha perdido a alguien y dicen, no, es que estoy bien porque sé que está en el sitio más feliz del mundo. Pienso, joe, qué fuerte. O sea, me sorprende porque yo si pierdo a alguien me muero, pero ojalá tuvieses esa fe porque creo, supongo, que lo sufres menos o por lo que dicen. O a lo mejor el proceso, no sé, ¿eh? Sí. ¡Uy! ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! ¿Tiene hambre o algo? No. ¿Tiene agua? Con los niños. Yo le quería preguntar a Lau por el tema de tu nueva campaña con Uber Eats. Ah, me encanta. Vale. Y yo, la verdad, te tengo que decir que me encanta tener amigas que no me lo cuentan todo. Y desde repente verlas en una pantalla gigante y digo, chica, cuéntalo, cuéntatelo, compártelo, macho. Total, que cuando yo vi la campaña de Uber Eats, viéndola, al final se alegra y dije, será hija CDP, que yo no me la conto y no. O sea, ¿qué te ha hecho campaña? Flipé, la verdad. He flipado mucho con esa campaña. Y me alegré muchísimo por ti. Total, que al verla, me gustó mucho el mensaje y dije, ¿qué tatuaje se quiere borrar, Laura? Hay muchos que me... Después, me traje alguno, guapa. Hay uno que tengo claro que me quiero borrar. Vale, sí. Y lo digo abiertamente. No os tatuéis nombres. Es que a ver, ¿quién se tatúa nombres? Solo una persona como ella. Exacto, tatuarte cosas con la pareja. Yo estoy de acuerdo, tatuarte cosas con la pareja, una frase que ha significado, algo incluso con la pareja que sea matching. Pero el nombre o la firma, en mi caso, negativo. No, porque no es necesario. Totalmente. Yo tengo otros tatuajes de otras parejas que no me he borrado ni me planteo borrarme, pero porque son cosas que he vivido, que he sentido, que justamente la firma... No hace falta. No hace falta. Muy bien. No, entonces, aquí mi consejo, y no va evidentemente en contra de nadie, porque lo mismo es que de esa persona tengo otros tatuajes y no me planteo borrármelo, ¿sabes? Pero justamente es así, porque creo que no... Bueno, pues era demasiado joven. Y eres muy impulsiva tú a veces. Muchísimo, infinito. ¿Con el pelo? ¿Cómo es con el pelo? Lo del pelo me parece súper superficial. Me da igual que esté superficial, pero esas cosas me parecen súper guays. Esa gente que de repente coge y dice, a la cambio de look, y no pasa nada. O sea, estoy contenta. O sea, no sé, me encanta. Sí, espíritu rebelde. Sí, es verdad que cuando veo a todo el mundo que está haciendo una cosa, yo quiero hacer la contraria. O sea, como que dentro de mí hay como una niña pequeña de... Totalmente. Se viene un poco en contra, ¿no? De todo. En fin, y así me va a la vida. No, bueno, pues este cambio de look, la verdad, o sea... Pues así te va a la vida de bien. O sea, tú mira... O sea, yo te he pasado en los dos últimos años todo lo que has hecho. Increíble. Que parece un poco de pavo la campaña de Brits que estamos mencionando, pero... No, no, no. Que salgo con Georgina en la campaña, o sea, que es muy fuerte. Que venga Georgina al podcast, por favor. Por favor. Georgina, que venga también al mío, te quiero. Hacemos un dos por uno. Por favor. Me encanta. O sea, podrías hacerte un invitarnos, en plan, un grupetillo ahí. Pues le podríais venir. Como un grupetillo. O sea, que un grupito de personas, van como de uno en uno. Solo ha habido una vez que vinieron dos, que eran la Pijela Kinky. Vale, pues vamos a ir. Genial, igual que yo me autoinvitaba a este, vosotros al mío. Me encantaría. Me parece bien. Bien. Lo sé.